No me envía, y ya sé que te doy por el amor Y nadie te da, como yo, él no me olvida Oh, 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 oh Nadie te cuida, como yo, ah, oh, 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 oh Se acerco de él solo en mi vida Con ese voz he llenado de inseguridad Pero tú sabes bien, que pronto volverás Porque en el fondo siento mi unidad Aparentando ser feliz con el alado Siempre parecen los fantasmas del pasado Seguimos en la izquierda, porque tu corazón Y siempre no te pierdas sin tu voz Y no son más de mentira Que no pases en mis corazones Es mentira Que no estás lleno de reloj Es mentira Dile siempre que voy a comprar Y también que me atrope como yo Y no son más que me mentira Que no vienes porque la verdad me mentira Que no me digas tan lejos de mentira Dile siempre lo que es un error Que nadie te da por como yo Y no te pierdas como yo Quizás el capito no se pierdas Es mentira Es mentira Que no nos son más de mentira Porque no nos son más de mentira Que no se pierda como yo Y no son más de mentira Y no son más de mentira Hoy no somos de mentira Hoy no somos de mentira Quiero ver si eres todas noches mentiras Quieres que ciegas de noches fundidas Dile siempre a los dos La ropa que nadie te trata como yo Incluso las que venías Quiero ver si eres todas noches mentiras Quiero ver si eres todas noches mentiras Dile siempre a los dos La ropa que nadie te trata como yo Quieres que ciegas de noches fundidas Quieres que ciegas de noches fundidas